En la localidad de Calamocha hay una preocupación importante sobre el posible cierre del puente sobre el río Giloca en el cruce con la A1507 por el mal estado del mismo. Esta carretera es la carretera que da acceso a todos los pueblos de la laguna de Gallo Canta desde el valle del Giloca, es decir, a Bello, a Odón, a Tornos, a Torralba de los Isones, a Berrueco, a Gallo Canta. El cierre de esta carretera supondría una molestia o una importante dificultad por el tráfico pesado que tiene y el tráfico de maquinaria agrícola para el acceso a la gran parte de las granjas que hay en la zona, impidiendo o dificultando gravemente esta actividad económica. Ante la preocupación de los vecinos por este posible cierre y la falta de información que hay al respecto, le preguntamos qué acciones va a tomar el departamento para sustituir el puente sobre el río Giloca de la A1507 y garantizar durante las obras el mantenimiento de la accesibilidad diaria a todos los municipios. Señor Guitarte, la carretera A1507 va desde Calamucha a Bello por Tornos, como usted bien indica, su paso sobre el río Giloca se realiza a través de un puente que presenta fisuraciones y pequeños movimientos en la estructura del tablero y tras una inspección visual y detallada en el año 2022 se colocaron testigos. Debido a ello y temiendo un avance del posible daño estructural, se redactó la orden de estudio para la redacción de un proyecto de rehabilitación del puente. El proyecto está en su fase final de redacción y está llevándose la dirección del mismo a través de la subdirección provincial de carreteras de Teruel, siendo esta misma subdirección la que sigue realizando el seguimiento del comportamiento estructural del puente. Por tanto, seguimos observando cómo evoluciona el puente, el proyecto está en su fase final y nuestra voluntad es acometerlo. Hay una partida presupuestaria para la actuación sobre este puente y es imprescindible que las actuaciones que se realicen o se estén realizando se trasladen al conjunto de la población porque se generan malos entendidos. Hay preocupaciones en saber qué va a pasar con ese puente que se ubica en un entorno paisajístico muy apreciado por los vecinos de Calamocha, que es la conocida como fuente del bosque, y que sería necesario trasladar mayor información cuando se va a cometer esa intervención, si lo va a ser en este año o no, y que en cualquier caso se solucionarán medidas alternativas para garantizar la accesibilidad al conjunto de los pueblos. Gracias. Las medidas alternativas son las que le he indicado en mi primera respuesta. Estamos tutelando cómo evoluciona la situación del puente y, en cualquier caso, conoceremos en breve, señor Guitarte, cuál es el importe de esa rehabilitación estructural del puente existente y, en función de su estado actual, si existe riesgo de colapso o no. Se estudiará la posibilidad, le manifiesto que mi voluntad sería positiva, de poderlo contemplar e incorporarlo en los presupuestos del año 2025. Gracias.